La pregunta es, nosotros los citamos a todos los de su clase para efectos de la realización de esta actividad, pero vemos que están faltando tres. ¿Los vamos a esperar o podemos iniciar con los que estamos presentes? Hola Pamela, pues tengo una compañera que en el momento no tiene luz, entonces no puedo asistir, la compañera Carolina Romero, María Carolina Romero, y otro compañero que no se ha reportado, entonces creo que sí podríamos empezar. Y se me escucha, ¿verdad? Sí, claro, muchas gracias. Entonces daremos inicio a esta sesión. Bueno, en el día de hoy vamos a realizar esta asesoría para el registro marcario pues de la marca que en virtud de lo que ustedes han hecho, vamos a desarrollar. Entonces nosotros nos presentamos, mi nombre es Pamela Cabarcas, mis compañeros son Anthony de Jesús Suárez Andrada, Viviana Margarita Gómez Quintero, María Isabel Lara, Tivisay Sofía Payárez y Giselle H. Torres. En ese sentido, vamos a empezar con mis compañeras que van a ir paso a paso realizando realizando las no se escucha, no sé si fue que se fue el internet. Disculpen, parece que se les fue el internet, ya seguimos con la intervención. Bueno, parece que anteriormente no me escucharon, entonces voy a repetir. Mis compañeros y yo, en el día de hoy vamos a dar inicio a lo que sería el procedimiento del registro marcario. ¿Me están escuchando? ¿Me pueden confirmar? Sí, claro. En ese sentido, mis compañeros, cada uno procederá a hacerles preguntas, a explicarles cómo se realiza este procedimiento, los requisitos para el mismo y cómo lo vamos a desarrollar a lo largo de esta reunión. Cualquier pregunta que tengan la pueden dirigir a la persona que esté interviniendo en el momento para efectos de darle solución oportuna. Los dejo con mi compañera Viviana, que va a realizar la primera intervención. Bueno, con respecto a lo que ustedes están realizando, pues vamos a hacer... Mari, bien, estuvo. Hola. Sí, bueno, yo le voy a hacer una pregunta para iniciar la asesoría y es que necesitamos que ustedes nos cuenten si lo que nos están ofreciendo, lo que ofrecen con su marca es un servicio, es decir, si ustedes fabrican los productos o simplemente se encargan de distribuir los productos que fabrican terceros. Entonces, sería importante que nos aclaren esa parte. No, nosotros creemos una tienda que distribuya, o sea, con proveedores que distribuya productos de otras marcas. Sí, lo del servicio, o sea, esa es nuestra actividad económica principal, distribuir maquillajes y, pues, el servicio ya sería como algo extra, como el valor agregado, por así decirlo. Ok, gracias por la aclaración. Bueno, siguiendo con las preguntas que les tenemos que realizar, es importante que nos aclaren, por ejemplo, si el nombre, pues, de la empresa que ustedes están elaborando va a ser el mismo de la marca o ustedes lo van a diferenciar en razón a que, por ejemplo, el nombre comercial va a identificarlas a ustedes como tal en el desarrollo de una actividad que, en este caso, pues, es de la distribución de maquillaje. Y la marca ya sería la forma en cómo se va a identificar el producto o servicio, la cual vamos a registrar nosotros. La razón, pues, de ser de esto es que es importante que se tenga como tal un signo distintivo, que se pueda diferenciar su marca en el mercado, digáse que no sea como parecía a las que ya están, pues, en el mismo. Y lo que básicamente se pretende con esto es que se diferencie su logo, en este caso, el de Telly Beauty, es que se llama así. Entonces, sí queremos saber si va a tener el mismo nombre o si va a cambiar. No, nosotros hemos decidido tomar esto como el nombre de nuestra sociedad y como nuestra marca. Ok, también con respecto a lo de la marca, tenemos, pues, una sugerencia que, de pronto, la palabra beauty se vea como de una forma como más legible porque en el momento que ustedes nos pasaron la imagen, no se distinguía como que con mucha facilidad, pues, la tipografía. Entonces, no sé, pues, obviamente ustedes están abiertas a sugerencias. Sí, como el logo está como en proceso, pero sí vamos a tomar en cuenta eso y ponerlo como un color más brillante. Gracias. Bueno, otra pregunta que les tenemos. En el momento de nosotros hacer el proceso del registro marcario, uno de los puntos importantes al momento de identificar su marca es el tema de cómo se visualiza, cómo veníamos hablando. Entonces, queríamos aclarar o preguntarles si quieren que en este registro se utilice exactamente el tipo de letra que ustedes nos están colocando en el logo, el tipo de letra y los colores, o si realmente para ustedes no es relevante y prefieren que se haga de una forma estándar. Sí, sí me escucharon, ¿me entendieron la pregunta o se la repito? Sí, estábamos debatiendo al interno y, bueno, nosotros, bueno, creeríamos que sería mejor si utilizáramos los colores de nosotros. Sería como más representativo que usar el color estándar o, bueno, o ese formato. Entiendo. Entonces, ¿qué tipo de letra fue la que usaron específicamente al momento de usar el logo? Eso es importante, que nos digan el tipo de letra. El tipo de letra, el nombre de la fuente, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, en el momentico no lo tengo en la mano, es que no estoy en mi casa, pero con gusto enseguida que llegue se los puedo mandar, pero sí lo tengo. Entiendo, vale, pues entonces quedamos pendientes del nombre de la fuente y el color específico que utilizaron. La palabra beauty está escrita en un tipo como de morado, o sea, o algo así. Entonces, realmente es importante también, como su intención es diferenciarse, que nos coloquen cuál es el tono específico que utilizar. Claro, les vamos a enviar por aquí en el chat un link de una página para que nos identifiquen cuál de esos es el tono. Digamos, yo supongo que ya ustedes saben más o menos que los tonos se identifican por dos clasificaciones, la RGB y el pantón. Entonces, que nos coloquen específicamente cuál fue el tono de morado, o fucsia que colocaron. Entonces, quedamos pendientes con esa parte. El nombre de la fuente... Disculpa, se cortó. Te repito, entonces. Quedamos pendientes en que nos envías cuál es la fuente, el nombre de la fuente que utilizaron en el logo. Y además, el color específicamente cuál usaron. Les decía que vamos a... Les voy a enviar ahora aquí en el chat una página que les va a facilitar un poco eso para que nos identifiquen cuál fue el color específico de... Creo que es un morado, algún tipo de morado que estaba. Y en su logo, entonces, para que nos digan cuál es el RGB, o sea, el número específico del color, porque eso es importante al momento del registro. Debemos colocar específicamente cuál es el color que ustedes están usando. Entonces, ahí lo pueden encontrar y nos... ¿Entendió lo que digan? Sí, claro. Entonces, no sé si tú me das unos minutos y yo consigo este color, o también podemos dejarlo pendiente como para más tarde. No sé cómo prefieren. Sí, apenas lo tengas listo, en el transcurso de lo que queda del día, pues me lo envías por un mensaje y para nosotros anotarlo. Entonces, eso. Bueno, chicas, siguiendo con lo que veníamos hablando con mis compañeros, necesitamos ciertos datos para hacer el registro de la marca. Entonces, como primera pregunta, sería que nos den la dirección, la ciudad, el correo electrónico, el teléfono. Esa tiene que ser la misma que nosotros pusimos en nuestro registro mercantil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, en mi segundo, ya te lo proporciono. Ok, está bien. Bueno, principalmente es en la ciudad de Cartagena. La dirección es la de mi compañera Yaine. Yaine, por favor, regálanos tu dirección. Sí, Farrio, Buenos Aires. No sé si mejor la escribes para que la tenga más, no se les pierda. Escribela en el chat, hay de chévere. Sí, exacto. Escribela en el chat para que sea más fácil. Y de igual forma quede registro en el chat. También, preguntar al representante legal. Y el número de ministro está ahí del registro. ¿Qué tal? En el registro mercantil, el representante legal es la compañera Yaine. Entonces, les agradecemos que, conjunto a los documentos que le van a mandar a Anthony, adjunten también ese documento. Ok, listo. Ya lo anoté enseguida. Estamos buscando para enviárselos. Sí, listo. Una pregunta. Entonces, una vez ustedes tengan esta información, ¿cómo sería el proceso de este registro en la marca? Nos interesaría saber. Sí, y ahora que terminemos de hacerles estas preguntas iniciales, que son bastante fundamentales a la hora de llenar los formularios que vamos a indicarles. Al final, si quieren, les mostramos cómo se realiza, qué contenido tienen los formularios, para que ustedes se den cuenta. Y comparen la información que nosotros les estamos brindando con las que ustedes ya han hecho previamente. Bueno, cuando nos mandaron el logo y el nombre de la marca, nos pudimos dar cuenta que esta es una marca nominativa. ¿Qué quiere decir que esta es una marca nominativa? En el mercado existen diferentes tipos de marcas. Y cada una de ellas, de acuerdo a lo que representan, se clasifica. Es nominativa porque la de ustedes tiene un tipo de letra específica y un color específico. Por ejemplo, otro ejemplo de este tipo de marcas es, por ejemplo, Nivea. Que ustedes se dan cuenta que es un color sólido sobre unas letras. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que hemos clasificado su marca como una marca nominativa. Además de esto, por eso era que les preguntábamos si ustedes eran algún tipo de fabricante de productos de belleza o simplemente se dedicaban al servicio de esta. Porque esto es importante a la hora de definir qué clase de marca son o qué clase de producto han creado. Por lo tanto, esto es una marca de servicio. Porque son nombres empleados para identificar un servicio, no un producto en específico. Ustedes nos estaban diciendo ahorita que se van a dedicar a la distribución de productos de belleza. Me imagino que van a incluir diferentes marcas en esta distribución. Por eso es que esta entra en la categoría de una marca de servicios. Porque ustedes, por ejemplo, no van a vender solo, ustedes no están produciendo nada. Sino que a partir de otras marcas van a distribuirla. Y ese complemento, esa agrupación, es lo que va a representarlos a ustedes en el mercado. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, todo claro. Ya la profesora Katia también nos dio como un agro casi todo ese tema. Entonces, nos quedó eso claro. Ah, listo, listo. Bueno, entonces, como ya más o menos tienen eso caro, entonces en una parte del formulario nos preguntan que si su marca quiere ser transliterada o traducida, ¿qué quiere decir esto? Como su marca es, ustedes han utilizado el inglés para llamarla. Entonces, si ustedes quieren que, por ejemplo, en Colombia, se identifique en el idioma español. Esto lo utilizan las marcas para que las personas se sientan como acogidas, representadas, porque no todos sabemos hablar inglés y de pronto para muchos se les hace difícil pronunciarla. Entonces, por eso es que algunas marcas traducen sus nombres y pueden, para hacerlas más propias y que para el lugar en donde quieren llegar en el mercado, sea mucho más fácil para la persona distinguirlas. Por eso les hago la pregunta si quieren traducirla a la marca. ¿Esta traducción será literal o lo que nosotros escojamos que sea de traducción? Porque si es literal, no nos gustaría. Sería raro. Ok. Ok, bueno, estaba leyendo en algunas partes. No, no, no. Generalmente, si ustedes quieren, no puede ser literal. Porque sabemos que de pronto literal no suena tan atractiva, tan consiguiente. O sea, si me entienden, no atrapan mucho el nombre de las personas. Pero, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser literal porque ustedes le pueden dar un significado propio, pero que eso sí que no pierda la esencia. Si me entienden. Entonces, por eso es que les hago la pregunta. Sí, o sea, la verdad es que es mejor decir que no. Porque, por ejemplo, telly no es realmente una palabra real, sino es como una combinación de dos nombres. Y pues creemos que la otra parte, beauty, es como una palabra que se está haciendo como, no es tan difícil de reconocer. Entonces, hemos decidido mejor no cambiarlo, no traducirlo. Listo, no hay ningún problema. Solamente ceder a una pregunta necesaria porque es un punto específico en el formulario de descripción que ya ahorita les vamos a mostrar. Y, ah, también les iba, bueno, mi compañero Anthony les había preguntado por la tipografía porque es necesario si quieren mantenerla así, si quieren registrarla en mayúscula, minúscula, entonces, para que también nos ha dado el favor de pasarnos esto prontamente. Entonces, ¿quieren ustedes mantener el telly en mayúscula? Así igual. Sí, todo tiene que ser igual. El telly en mayúscula, el beauty con B mayúscula y lo demás con minúscula. Y en cursiva. El beauty. Bueno, me imagino que si las quieren dejar a... Bueno, no hay ningún problema, era una salida. ¿Tú se lo escuchó? No, no te escuché. Tenía el micrófono apagado. Ay, qué tonta. Me refería a que si queríamos dejar el telly en mayúscula, el beauty con B mayúscula, la inicial, y lo demás en minúscula. Ah, ok, bueno. Ah, bueno, listo. No hay ningún problema, está súper bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahora, por ejemplo, de que se trata una marca, ¿cómo estamos abiertas a escucharlos? Cualquier duda que tengan. No sé si mis compañeros quieren preguntar algo, porque como la profe Kathleen también nos habló de esto, que también las marcas se registran como por sector, entonces, si estoy como entendiendo todo lo que están preguntando y para qué lo preguntan. Y pues, ajá, mi mayor curiosidad es cómo hacer esto, y pues, ajá, ya nos comentaron que luego, primero las preguntas y luego si ya nos muestran el formulario. Sí, sí, es para que estas preguntas son necesarias porque tenemos que, para descartar algunas cositas y para ser mucho más precisos a la hora de llenarlo. Entonces, ahora mi compañero va a hacer otra preguntita que es importante y ya después vamos a pasar a mostrarles cómo se realiza el registro. Vale, en ese orden de ideas, ahora les voy a preguntar acerca de la actividad económica que van a desarrollar, los activos de la empresa, o sea, a cuánto ascienden estos activos y el número del personal que van a tener. ¿Por qué les voy a hacer estas preguntas? Porque, como pues deben saber, el proceso, el registro marcario genera unos costos. Y en estos costos también se le pueden realizar unas deducciones en caso de que se configure pues algunas de las causales de estas reducciones. En este caso, nosotros queremos saber si su empresa encaja dentro del grupo de lo que sería una microempresa. La cual, para que sea una microempresa, pues debe tener algunos requisitos. Entre esos, debe tener una planta de personal que no sea superior a 10 trabajadores y sus activos totales deben, pues excluida la vivienda, debe ser inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, me imagino que al momento ya ustedes han dialogado y han establecido a cuánto va a ascender más o menos ese monto y además cuánto personal van a utilizar. Entonces, pues si nos podrían contestar. Bueno, sí, nosotros nos consideramos PYME. Y pues con respecto al personal, como no estamos trabajando ahora mismo virtualmente, y más adelante, el local, si va a ser como personal mínimo, como en máximo cinco personas. Y con respecto a los activos, la visión. ¿Están conversando sobre los activos? Sí. Sí, un segundo, porque es que con respecto a eso, como tenemos que tener en cuenta varias cosas y estamos viendo en sí cuánto fue que pusimos nosotros a la hora de registrarnos. Pero si no estoy mal, eran aproximadamente 10 millones, no eran mucho de activos. Ah, perfecto. Entonces, sí encaja dentro de la categoría de una microempresa. ¿10 millones fue el que me dijeron que colocaron? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces les explico esto que... ¿Qué repercusiones tiene? Esto quiere decir, pues dentro del ejercicio académico, obviamente no estamos hablando de la cancelación de ningún valor real, pero dentro del ejercicio académico, uno de los formularios que debemos llenar es, pues esto, para saber si se le va a realizar una reducción de tasas. Y esta reducción de tasas solamente se realiza si ustedes encajan dentro de la categoría de una microempresa. Si cumplen con los requisitos de la ley 905 del 2004 sobre las microempresas, que son las que les acabo de explicar. En este caso, ustedes sí aplican y se les estaría realizando la respectiva reducción al momento de la inscripción de la marca. Entonces, por esto, se los estaba comentando. Ok. O sea, hay una... ¿Este precio que cobran por el registro sobre qué es? ¿Es un precio establecido? ¿O cómo sería esto? Ok. Cuando ustedes van a registrar la marca como tal, la registran por categorías. Quiere decir que dependiendo de cuántas categorías ustedes van a registrar, esa marca, pues va a ir aumentando el valor. Entre más categorías ustedes registran, se va a aumentar ese valor. En este caso, como ustedes son y entran dentro del marco de lo que es una microempresa, a ese valor total que se arroja, que solo arroja la misma página, uno hace, pues, un ejercicio de cálculo y ella te lo arroja, se le va a hacer un descuento porque ustedes pertenecen a la categoría de las microempresas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, no sé, dio un millón quinientos y de pronto con el descuento ya no les da un millón quinientos, sino que le da un millón trescientos. Entonces, igual al final, nosotros les vamos a explicar cómo se realiza todo este procedimiento para que sea un poco más visual y entiendan cómo funciona. Bueno, entonces, por ahí, claro, no sé qué más necesitan. Bueno, ahora mi compañero les va a compartir pantalla como para que empecemos a ver los formularios, revisemos si su marca está registrada ya antes por otra persona, entonces, porque eso es bastante importante. Esa fue la razón por la que les pedimos anteriormente que nos mandaran eso porque en caso de que si estuviese ya registrada, tenían ustedes que cambiar, lastimosamente cambiar el nombre porque solamente son derechos de autor y son derechos de propiedad intelectual y solamente se respeta la autoría de las demás personas y de las demás empresas. Entonces, por eso es que tenían que cambiarlos, pero ahora les vamos a mostrar cómo hicimos todo esto y cómo llegamos a la conclusión de que no existía otra marca que se pareciera a esto. Entonces, Anthony, por favor, regálanos la... La página de la superintendencia es donde se hace todo esto. Bueno, me avisan cuando ya estén viendo. Ya vemos. Vale, bueno, mira. Esto que están viendo acá es la base de datos que tiene la superintendencia de industria y comercio que es la entidad encargada de hacer el registro. Esta base de datos es una base de datos nacional porque estos derechos que ustedes van a adquirir pues se adquieren dentro del territorio nacional. Estuvimos mirando los antecedentes respecto de su marca y encontramos dos marcas que tienen incluidas en su nombre la palabra tele. Esta que ven acá, Telebus, que es Bufi, que hace parte de LG, es su titular, y esta que es HereTelly, que es de esta compañía de nutrición. Realmente, al revisar estas dos, nos damos cuenta que no habría ningún inconveniente al momento de registrar su marca porque, como les veníamos diciendo anteriormente, ustedes son una empresa que va a tener una marca que está relacionada con un servicio que van a prestar. En este caso, estas dos marcas que están acá, pues no habría problema con la diferenciación del nombre ni con la clase del registro. Les explico un poco este tema. A nivel mundial, existe una comunicación general que es la que se utiliza para pagar la redundancia clasificar los productos y los servicios. En este caso, ustedes, al ser un servicio, nosotros consideramos que estarían enmarcados en la clase 44 de esta clasificación que es la que nos habla sobre tratamientos de belleza para personas en este caso. Entonces, estas dos marcas que están acá, pues si bien es cierto, tienen la palabra TELI, no hacen parte de la clasificación 44, sino de la 5, que es la que hace referencia a alimentos, y de la clase 9, que es la que hace referencia a productos electrónicos. Y además, pues como vemos aquí, esta tiene un logo en especial y no habría problema con la distintividad de su logo frente a él. Entonces, por ese lado, estamos bien. Me dicen por acá que alzaron la mano, realmente no puedo ver quién está alzando la mano, pero si tienen alguna pregunta, adelante, lo que escucho. Yo tengo una pregunta, ejemplo, si nosotros en capital estuviéramos en la clase 5 y también nuestro nombre tuviera TELI, pero tiene otra palabra, si se podría registrar o simplemente por el hecho de que tiene TELI, no se podría. Pues en ese caso, lo ideal sería tratar de buscar una distintividad, porque lo que queremos es lograr el registro al final y digamos, si por alguna razón los titulares de estas marcas encuentran que puede haber cierta confusión o si consideran que sus derechos puedan estar siendo violados, nos estarían rechazando el registro, además, están en la misma clase, entonces, eso no 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 es posible realmente. Entonces, como les digo, cuentan con la ventaja de que sus productos son de belleza y no hay, digamos, problemas en este caso en específico. ¿Te quedó claro? Sí, sí, listo, gracias. Vale. Aprovechando esta parte del logo acá, esto era más o menos lo que te venía diciendo. En este caso, esta marca utilizó un tipo de letra en específico y unos colores en específico. Si te das cuenta, esta tiene el logo registrado y esta que está acá no. Muy probablemente lo que pasó acá es que esta marca pues no le interesaba esta distintividad y accedieron a que fuera de manera estándar. Entonces, no tienen una diferenciación acá. En cambio, esta sabemos de que tiene este logo en específico. Por eso era que les pedía que nos especificaron cuál era la fuente que estaban utilizando y el color que estaban utilizando. Por acá les tengo la página que les había dicho ahorita que les dé el link en el chat que es donde están los colores. Entonces, aquí ustedes ubican más o menos cuál fue el tono de moradito o rosadito que cogieron y nos van a pasar cuál sería el RGB y el pantón en específico para nosotros colocarlos al momento del registro. Disculpa. Dime. Es que nosotros vamos a tomar su consejo y poner el color un poquito más claro. Entonces, ¿les enviamos la nueva pantón? Claro, perfecto. Exactamente. Y aparte de eso, pues sobre todo, digamos, como lo que estamos buscando es que la marca sea bastante distintiva y que genere recordación en el cliente, separar un poco la palabra beauty de la palabra tele porque no se deja leer tanto. Entonces, esa parte sería también importante que la consideraran. Antes de seguir con la otra parte, mi compañera Tibisay, les quiere comentar algo. Así es. Antoni, ¿puedes por favor colocar la página de la superintendente? Bueno, miren, aquí era donde yo les estaba, bueno, mi compañera al principio les estaba preguntando de que si su marca se llamaba propiamente tele beauty o era la etiqueta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí en el titular, si ven que la denominación es tele beauty pero en el titular es LG Electronic Inc., es decir, que ese es el nombre comercial con el que salen al público, pero la marca propiamente es tele woofy, por eso era que nosotros les hacíamos la pregunta, si ustedes quieren, ¿cómo ustedes pusieron que se llamaban en el registro mercantil? Tele beauty SA, tele beauty SAS, sociedad anónima, sociedad limitada, si me entienden porque es importante diferenciarlo a la hora de hacer el registro marcario porque si ven que el titular siempre le ponen IN o SAS y en la etiqueta o en la denominación de la marca propiamente es donde se dice que es la diferencia, por ejemplo, olímpica se llama olímpica SA, pero ustedes ven que la marca es olímpica, ¿sí me entienden? o sea, si ven por qué necesitamos que les hacemos la pregunta que diferenciaran del nombre comercial y de la marca. Sí, bueno, nuestro nombre comercial realmente sí es Tele beauty y el nombre sí de la empresa es Tele beauty SA, SAS. Ok, entonces, su nombre comercial es una SAS, eso era lo que queríamos que nos dijeran. Bueno, como les venía comentando respecto a los precios o las tasas que se tienen que pagar, pues esto varía dependiendo de las clases que quieran registrar. Antes, ¿me puedes colaborar por favor yendo al simulador? Vale, dame un momento. Vale, bueno, la página de la superintendencia nos ofrece un simulador que nos permite previsualizar a cuánto más o menos acelería el registro de nuestra marca. En este caso, pues podemos ir llenando por favor los campos. ¿Cuántan? Exacto, está dando signos distintivos, eso está bien. Sí, el tipo de marca, sí, el número de clases, en este caso, las clases que se van a registrar. Vale, en este caso, el valor ascendería como lo establecen aquí, en valor en línea a 954.500 y el valor en ventanilla a 1.160.000 dependiendo de la forma de pago. Sin embargo, esto lo estamos haciendo sin realizar la inclusión o la reducción de tasa a la que tienen derecho por pertenecer a las micro, pequeñas y medianas empresas o a las micro empresas en este caso, porque su empresa específicamente es una micro empresa. Entonces, realizando la selección de este descuento quedaría de la siguiente forma. Como ven, la reducción fue bastante significativa en comparación con el valor que se tenía antes. A esto es lo que me refería con el descuento que se le realiza por pertenecer a, por su empresa es hacer tener la denominación de micro empresa. Y por esto es que es importante saber a cuánto asciende su capital y el número de trabajadores que ustedes tienen. Entonces, pues bueno, este sería un beneficio que al momento del registro de su marca tendrían en la parte económica, obviamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, este es el formulario de la dirección de signos distintivos. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos que establecer el tipo de marca, si es de producto, si es de servicio, si es colectiva, los datos que les pedimos anteriormente, qué tipo de solicitante es, si es una persona natural, si es una persona jurídica, en su caso, estamos hablando de que es una persona jurídica y ustedes están registrados en su registro mercantil de esa forma. ¿Cuál es la persona jurídica? Bueno, les seguimos diciendo en esta parte, pues iría su identificación como persona jurídica, por eso es la persona jurídica, por eso es que le pedíamos los datos del INIS, igual ya quedamos de acuerdo en que nos van a enviar esa parte de su registro mercantil donde podamos conseguir toda esta información, el país, la ciudad, el correo electrónico, el número telefónico, todo eso, de la persona jurídica, el número de NID, en este caso, esta parte, pues ya corresponde a nosotros como sus apoderados que le estamos haciendo el proceso de registro, en esta parte, como les explicaba la compañera Tivisay, su marca, es una marca nominativa, aquí le vamos a colocar cómo está registrada, por eso le preguntábamos si era mayúscula o minúscula, acá se va a contar una imagen del logo, por eso ahora le insistimos un poco en eso, la parte de la fuente que vamos a escribir y el color específico, característico de la marca, esta parte, pues ya quedamos de que va a ser específicamente solo como lo habían dicho ustedes, no van a colocar ningún tipo de transliteración ni de traducción y pues esta parte no corresponde porque es la primera vez que se va a hacer el proceso de registro. Acá vamos a colocar la clase a la que ustedes corresponden lo que ya estaba hablando anteriormente de la clasificación de NISA, ustedes estarían encajando en la clase 44 y pues los anexos, en este caso es importante que como estamos actuando en calidad de apoderados le vamos a pasar también un poder para que ustedes nos colaboren con su firma en ese caso porque es un anexo que debemos colocar en el registro. hasta ahora hay una pregunta no, no hay preguntas Bueno, con respecto a lo que estaba explicándoles Pamela del simulador este es el 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 que el requerimiento que se debe diligenciar con respecto a si son medianas o pequeñas empresas si del tipo de servicio que se va a tener quién es el representante legal pues de su empresa los datos de ustedes información como tal de su empresa que supongo que está todo contenido en el registro mercantil y ya básicamente lo que Pamela ya les había explicado pero acá se debe poner como tal cada uno de esos datos entonces necesitamos que por favor nos manden el registro mercantil y los demás los demás datos que les hemos pedido lo más pronto posible Sí, listo como en una hora puedo enviárselos que lleguen en casa ustedes disculpen ¿ustedes van a llenar el formulario o tenemos que llenarlo nosotros o cómo va a ser? No, mira todos esos formularios que les mostramos nos corresponde a nosotros llenarlos por eso requerimos todos los datos que les preguntamos y los demás documentos porque es nuestra labor pues hacer todo el registro de la marca Además nosotros en este caso actuamos en calidad de sus apoderados o sea ustedes están refiriéndonos un poder a nosotros para que como abogados en este ejercicio realicemos ese procedimiento entonces en ese caso y por eso es que somos nosotros quienes llenamos todos estos documentos Ok en un caso hipotético en que realmente estamos en la vida real ¿cuánto cobrarían ustedes de honorarios o esto que depende? No sabría no sé cuánto se cobra no sé si mis compañeros tienen una idea de cuánto se cobra por un registro marcario por realizar este procedimiento Sí porque esto también en cuenta a la hora de lo que vamos a desembolsar que no solamente es el registro sino también la asesoría que ustedes nos brindan Nosotros acá conversando pues según la tabla de precios que de los abogados pues podríamos cobrar un salario mínimo o en su efecto el 30% de a lo que ascendería el valor total de la del valor total de la empresa que ustedes van a registrar entonces sería esas dos opciones entre un salario mínimo y el 30% de lo que asciende en el valor total de los activos Ok, listo Bueno, vamos a dejar en el chat escrito qué necesitamos por si de pronto se les pasa algún requerimiento de los que le hayamos dicho ya anteriormente Sí, listo por favor gracias Bueno, fue un placer trabajar con todos ustedes estamos a su disposición para cualquier cosa que necesiten y bueno quedamos pendientes de los datos que tienen que terminar de proporcionar para terminar el respectivo registro marcario que tengan un muy buen día y estamos en contacto Bueno, muchas gracias a ustedes por su colaboración tengan buen día Gracias 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 Gracias